Quema la quema Quema la quema Que moniquí Ose let in Que la ya let tiene ese estilo options Oselmat Aqui la ya let tiene ese estilo Oselmat This Que la ya let tiene ese estilo Oselmat Oselmat Que tela ya let en la disco Quiere medir Pero ella quiere que la vayan a peinar Que mi peinecito Le voy a dar Asi que dale duro baby Vámona a goza Despeinala 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 Peinala Peinala Pepeinala, 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 peinala, peinala Ahora estamos rompiendo Todas estas mujeres ¿Qué quieren, quieren peinar? Quémala, 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 quémala Jevala Necesito Onsérvala, que它 allayas le tiene ese estilo Consélvala, que la ya le tiene ese estilo Oye, rómpala, oye, rómpala, que la ya le tiene sentido Y ella quiere que le de por letra y yo le doy tra tra Y ella quiere que le de por letra y yo le doy tra tra Y ella quiere que le de por letra y yo le doy tra Ahora estamos rokkiendo todas estas mujeres Que más necesito joga la 잠alá viajate ses проблемы el aire que la ya le tiene ese estilo, que la ya le tiene ese estilo. Oye, rómpala, oye, rómpala, que la ya le tiene ese estilo Oye, rómpala, oye, rómpala, que la ya le tiene ese estilo